Y de mis siguientes invitados, el primero es un actorazo de la serie Snowfall y de la película Life It Sells. ¿Se estrena mañana? Mañana se estrena y yo ya tengo mis monedos. Yo también. Y bueno, y los otros dos son estrellas de la más temporada de Narcos. Recibamos con un fuerte aplauso a Sergio Pérez Mencheta, Alejandro Heda y Horacio García Rojas. ¡Sergio Pérez! Amigo, gracias por estar aquí. ¡Qué hombres más galanes y varolines tenemos! Bienvenidos a Noches con Platanito. Grandes estrellas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. ¿Es verdad que tú siempre andas cargando una nariz de payaso? Sí. Es tequilita, pero deja. Todo el mundo piensa que es agua. Pues, bueno, siempre la llevo encima. Y la uso bien poco porque me va relativamente bien. Pero cuando me va un poquito mal, siempre viene bien ponerse una nariz de payaso y mirarse en el espejo un rato. ¿Para ti qué significa una nariz de payaso, Sergio? Pues significa vulnerabilidad, disponibilidad y ¿qué más? Y entrega, yo creo. Y estar ahí con la inocencia. Tú eres un bufón escondido debajo de un payaso. Eres un lobo con piel de cordero. Sí, 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 sí. El bufón sabe dónde... Sabe qué preguntas hacer. Sí, dónde dar. Sí, tú alguna vez te has quedado en blanco. ¿Y yo alguna vez qué? ¿Te has quedado en blanco alguna vez? Bueno, he puesto los ojos en blanco ahí con mi esposa. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, quedarte así en blanco y digas...? Sí, ¿haciendo teatro? Haciendo teatro, encima de un escenario es lo peor que te puede pasar en el mundo. O sea, con público. Con público. Y salir a escena y... Y yo sentí que pasaron 10 minutos y realmente pasaron 20 segundos. ¿Cómo improvisaste? Pues le dije a un amigo que se sabía el texto que estaba en escena, me acerqué a él y le dije... ¡Ayúdame! Y entonces me dijo un texto, pero dos páginas después. Y yo empecé dos páginas después y cuando me quise dar cuenta era muy tarde. Me había saltado un trozo así de la escena. Bueno, pero esa es la vía del actor, improvisar. Sí, sí. Lo que pasa es que con Shakespeare se lleva un poco mal, improvisar. Sí. Es casi imposible. Es casi imposible. Voy a poner el pie aquí porque soy un macarrón. ¿Y tú yo voy a poner el mío aquí? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos los pies! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Pero... Esto ya es otra cosa. Pero miren, sí las gano, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, sí, está más cómodo así. Pues estamos... Es su casa. Pero no sé por qué no hacéis siempre las entrevistas así. Porque imagínate, si vienen mujeres, ahí imagínate una mujer. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Sí. Yo me iba a poner la minifalda, pero... Pues... Pero ustedes siéntanse cómodos, siéntanse en su casa. Alejandro, bienvenido nuevamente a nuestro... Hombre, gracias. Gracias. Tú, por ejemplo, Alejandro, aparte de subir las piernas, ¿qué haces para relajarte? Tú no usas nariz de payaso. Yo recurro a la naturaleza. Creo que ese es mi escape. Ah. Ir, ver el atardecer, el amanecer. Sí. No, sí te metes tu chorrito de repente para relajarte, para... Me encantan los churros de canela con chocolate. Son muy ricos. Los churros de canela. Pero soy más de, por ejemplo, salir a andar en bicicleta o patineta o... Ay, muy deportista. ¿Sí, en serio? No deportista, pero sí me gusta poner mis audífonos y irme a perderme. Ya sea con una patineta o con una bicicleta, lo que tenga en la mano y... Lo que tenga en la mano. Es una buena manera de relajar. Eso también, en privado, es buena manera de relajar. Yo también, una vez algo que tenía en la mano me hizo que me perdiera. Oye, Horacio, bienvenido a Noches con Platanito. ¡Bien! Oye, a ver, Dinal, tú para relajarte, ¿qué haces? ¿Te peinas tu cabello? No, cuando tenía la mata larga, igual y sí, pero ahorita ya está. Bueno, para mí esto es corto. Sí, esta es mi trenza de... Tiene, pues, desde los 18 años, yo creo que la tengo. Es parte de tu personalidad, ¿no? Digamos que también un poco como en esta onda está el personaje y está el actor. Y hay cosas que el actor necesita como para aterrizar en uno mismo. Y antes de que naciera mi hija, digamos que la vida era completamente diferente. Hoy yo creo que los seres que más me ayudan a aterrizar y a decir, este es el presente, son mis chavitos, sí. Híjole, qué padre lo que acabas de decir. Y ahorita que estamos hablando de la familia... Por ejemplo, tú de niño, ¿cómo eras, Sergio? ¿Te portabas bien o te portabas bien? No, no me portaba nada bien, nada bien. Ahí en el colegio, yo llevo a un colegio francés y te dan una cosa que se llama avertissement. Avertissement, que es advertencia. Aquí en Estados Unidos sería warning. Sí, warning. Y yo tenía un poco el récord de avertissement en mi colegio. Sí, sí, sí. Yo era pervertismán, pervertismán, porque yo estudiaba... A las profesoras. No, a mis amigos. ¿Tú cómo eras el de chavo? ¿Tenías hermanos? No, fui... Bueno, soy hijo único. Y tuve una niñez muy bonita. La verdad, creo que también el estar solo, tu imaginación, se pone a trabajar a otro nivel. Y mi mejor amigo, me acuerdo que era la pared. Yo pateaba la pelota. Pero me imaginé de tu primer novia, debe haber sido la almohada. Sí, sí, pero es la de todos. La de todos, sí. Hombre, por favor, y la tuya. Yo pensé que yo era el único enfermo, pero... Sí, te juro, le pateaba la pelota, me la regresaba, jugábamos, si jugaba a tenis, agarraba con la raqueta. Entonces yo con la pared interactuaba, yo decía que era mi amiga. Oye, Alex, pero lo que estás diciendo ahorita nunca se me había ocurrido, Horacio. Imagínate, tu mejor amigo es la pared. Y no se raja, ahí está. No, ahí está, y no se raja y juega, y dice, yo aguanto lo que sea. Y si llueve, ahí sigue. No, y mi abuela me dijo un día, nunca voy a pintar esta pared, hijo, porque están todas las bolas del balón marcados que me recuerdan a tu infancia. Nunca quise pintar la pared. Oye, Sergio, felicidades, mi querido Sergio. Este año con dos proyectos. Sí, 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 muy contento. Snowfall y Life Itself. Life Itself. La película que mañana se estrena. Mañana mismo estrenamos y estoy muy contento de tener la oportunidad de estar trabajando tanto. Oye, trabajando con Antonio Banderas. Ni más ni menos, sí. ¿Cómo fue trabajar con Antonio Banderas? Se dice que Antonio Banderas es un hombre inteligentísimo. Sí, es muy trabajador, es muy trabajador. Yo tengo una anécdota con él. Teníamos una escena muy larga, donde él tenía un monólogo muy largo, yo intervenía de vez en cuando, pero quedaba un mes para rodar esa secuencia. ¿Un mes antes de rodar? Un mes antes. Se sabía un monólogo que dura en la película 10 minutos, que en una película 10 minutos de texto es muchísimo texto. Y empezó a hablar, a hablar, a hablar, y yo pensaba, yo no me lo sé. Espera, cuando me pregunte lo que me tenga que preguntar. Y entonces en un momento dado me pregunta, me dice, ¿quieres algo de beber? Y yo me quedo así mirándole y digo, no, no. Pensando, mi personaje seguro que dice que no. Y decía que sí. Entonces Antonio, que estaba, pero seguro que no quieres nada, como diciéndome que tienes que decir que sí, que en el texto pone que sí. Que no quiero nada de beber. Y el director le encantó y lo compró. Y de repente cambió, hubo algo que cambió gracias a eso. Él es un mago, Antonio Banderas, aparte de que cuanto más tiempo pasa, más atractivo está este hombre. O sea, a mí no me gustan los hombres, pero tengo que reconocer, tengo que reconocer que después de ti, Antonio Banderas es el siguiente. Gracias. Cuando me llamaron para hacer el casting de esta serie, yo no me podía imaginar por qué no habían llamado a un mexicano para hacerlo. Porque hacía un luchador de lucha libre mexicana. Y yo digo, pero ¿por qué no lo agarran en México? Bueno, pues llevaban tres meses buscando algo muy específico y tuve que ponerme las pilas con el mexicano. Y estoy tratando de hablar en inglés y hablar en español, tratando de parecer mexicano. Sí, sí. Bueno, en chicano. Es chicano. Sí, vato. Yo sé por qué no hablaron a un mexicano para esta serie, porque están en otra que se llama Narcos. Y aquí están los mexicanos. Alejandro y Horacio en la nueva temporada de Narcos. Sí, señor. Un exitazo, ¿no? Sí, ha sido como un boom en este crossover de hacer una historia que es entre Estados Unidos y México. Y se empiezan a contar otras historias que no solo tienen que ver con ese universo, que es el narcotráfico en Latinoamérica, sino otras historias mucho más positivas. Pero el génesis de muchos se creó ahí. Amigos, esperen este gran estreno 16 de noviembre en Netflix, gran estreno de la nueva temporada de Narcos. Muchas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Gracias por ver el video.